Good morning, buenos días. Good morning, ¿no? Compramos en Suiza. Es que esas cosas, si ganamos el reto la próxima semana, hay que hacernos de condimentos, de lo que nos falta de condimentos para tener. Exacto. Pero la generalidad es que vamos a estar bien. Gracias, jefa. Ya tenemos todo lo que hemos consumido. Este, ¿qué pasó? Ya, aplicamos la compra rápida. ¿Y no están? ¿Van a esperar a Gaby? Pues están durmiendo. ¿Pero qué no fue ese el trato? El trato fue hacerlo, este, y luego no está tampoco Kelvin. Ni está... Porque ya llamó la jefa tres veces y pues... Sí, pero... Hay que respetar, ¿no? Mi humilde opinión, chavos. Tratamos de comprar lo mejor que se pudiese. Tratamos de comprar lo mejor que se pudiera, porque si no... Pero, pues, tú no mandas, güey. No, no, no. O sea, luego va a haber... Pues ya se enojó Cristina, que porque no esperamos a los demás. Pero no se ha pedido. No, ya. No tengo pedos, güey. Pero andan... Andan bien sensibles, güey. A ver si no se arma el pedo nada más porque no las esperamos. Pues espero que no, porque al final del día... Igual se compra casi siempre lo mismo. Bueno, y luego también se... Bueno. Está bien. No estuvo padre. No estuvo padre para nada, güey. No está haciendo nada que no sea lo que se hace siempre, pues. Yo le comparto a... Esteve un sueno a Gaby Pocas. Sin ningún problema. Pero no es eso. Es que no lo es... No, no... No sé si me expliqué. O sea, es el hecho de que se están tomando la... O sea, la libertad de hacer algo y no esperaron a la gente. O sea, aunque estén diciendo que ya se lo hicieron, ya lo hicieron, ya lo hicieron. ¿Me hicieron la despuesa? Ajá. ¿Por qué no esperan a todos? Ahí está. Pues porque la jefa está presionando que ya, que ya, que ya. ¿Vieron las Coca-Cola de Gaby? Yo te voy a dar Coca-Cola de Gaby. ¿La sobre mía? No. Es una cosita, nada más que no dice. Sorry. Se me fue, perdóname. Es mi culpa, es mi culpa. Quería no esperar a todos los que me hagan antes. Y así ya, cada uno pide su cosa. Ok, la próxima semana sí haremos. No, la próxima no voy a estar, gracias. 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 Para mí la neta, pues, no se me escuchó. Estoy escuchando yo aquí que están todos. Y la que me va a estar ordenando es la que hizo más puntos. Sí, pero tampoco vamos a andar ordenando gente. Ya, pusieron siete veces la alarma, avisaron por el interfón. Tampoco somos alrededores de... Dejanse a la sala porque ya. Ya sé, pero aquí se puede quedar ahí para hasta que la gente llegue. No, la jefa le estaba presionando a... Ya, vete a la sala y lo tienes que hacer ahí. Bueno.